Sí, buenas tardes familia, te habla Joe Rivera de acá de Orlando, Florida, enseñándote hoy The Grove Resort, que está al ladito de Disney. Este es de dos dormitorios, dos baños, amueblado completamente, se alquilan por noche. Este, that's a sleeper couch, right? Yes. So this unit will sleep six? Two. No, the whole unit will sleep six? Eight people? Is that two bedrooms? Ok, esta duerme ocho personas. Este es el cuarto principal. Tienes el baño. Bien, Julie. Ya tienes el baño. Ok. Tienes tu ducha. Bien chévere. So duermen dos aquí. Dos en el sofá cama. Este cada cuarto. Ya. Tienes su televisor. Ya. Aquí tienes otro televisor más familiar. Y aquí tienes el segundo dormitorio. Aquí está el segundo dormitorio. Que duermen dos aquí y dos allá. So duermen ocho total. Aquí tienes otro televisor. Me encanta el sitio. Está bien lindo. Si tienes preguntas. Llámame. 407-300-6318. Soy yo. De acá de Orlando. Mi página. Paraísoenorlando.com. Familia. Dios me los bendiga. Estoy aquí para ayudarte. Cuídense.